Mamá, 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 el tiempo que pasó no me sirvió para olvidar tu amor No, 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 no me sirvió, pues hoy te quiero más que ayer, mamá, mamá, mamá Yo sé que tú estarás cerca de Dios en el infeliz mirándome Yo no te olvido ni olvidaré en cada mujer Y es que miro al pasar, te veo a ti, a ti, a ti no vas Y es que mamá, vives, vives en mí Dentro de mi alma tú estás, mamá, mamá, mamá Ya nunca volverán los días del ayer Y los sueños que tú y yo solíamos hacer No, no, no volverán Ya todo terminó Pero estarás siempre en mi corazón No, no, no volverán los días del ayer Y los juegos que tú y yo salíamos a hacer No, no, no volverán Ya todo, ya todo terminó Pero estarás siempre en mi corazón Pero estarás siempre en mi corazón